Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A para todo público, dirección de espectáculos públicos, radio y televisión, ministerio de gobernación. Hola, estamos dibujando la palabra del día de hoy, que es cifra.